cordial saludo tengan todos ustedes les habla juan guillermo guerrero méndez 320 370 00 91 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde colombia en esta meditación guiada vamos a apreciar desde la meditación como dioses que somos como extensión del no dios como cualidad del mismo la barbarie donde nos encontramos y así poder identificar lo que somos para el cambio recuéstate prepárate para este viaje donde tú eres el observador del mundo en que te encuentras ya estás cómodo agudiza tu oído escucha cada sonido del silencio en la medida en que escuchas el sonido del silencio te vas relajando más y más y al escuchar mi voz te relajas mucho más concéntrate en tu respiración inhala y exhala inhala y exhala exhala e inhala y tu cuerpo va entrando en un estado de concentración de abandono de pureza y te encuentras con tu espíritu escucha mi voz y siente como tu imaginación sale de tu cuerpo y viajas a través del sistema solar al que pertenecemos mira los planetas y en el centro del sol enfócate en buscar la tierra de los hombres ya la encontraste ve a la tierra y observa desde arriba a los hombres en este oscuro planeta mundo de terror y de tinieblas los hombres ignorantes que no razonan y esperan que los demás piensen por ellos no han encontrado bastante pesada la carga de sus cadenas y los más entendidos han visto a las masas agobiadas por el peso de estúpidos fanatismos dejando que la casualidad venga a liberarlos y que la luz de la razón los despierte la pasiva obediencia de unos y la independencia calculada de otros ha permitido que los más tiranos se hagan dueños del poder como estás observando la sociedad de hombres incivilizados te estás dando cuenta de la barbarie del mismo hombre no para tu culparte sino para aportar de ahora en adelante estos estatutos intelectuales han llenado a la tierra de sufrimiento y desesperación y con su demagogia dogmática han arrastrado a las múltiples ignorantes humanos para ser los esclavos y así escalar sus propias ambiciones mira ese tumulto de hombres que se maltratan que se odian que luchan por sobrevivir pero que están en un mundo tan materializado que han olvidado el espíritu viaja por toda la tierra como un ave y sigue observando sigue viendo como dañamos nuestra casa tierra y ve pensando instintivamente que harías tú para mejorarla ve a otra sociedad donde el tirano sube al poder para ser más tirano más injusto más ingrato y cruel con el pueblo y el mediocre le presta su apoyo o su voto para ser más mediocre e idiota y esclavo de los impuestos sin que haya justicia en ellos siente ese viento de ese viaje que estás haciendo siente la grandeza de toda esa información que estás adquiriendo en este momento porque esta información te va a ayudar a identificar al tirano a identificar al ignorante a identificar quien destruye y estos ingratos y despiados son las almas de las tinieblas que se ciernen como cuervos hambrientos en el mar agitado de la humanidad para empujar el oleaje de odio en las pasiones del corazón y estos gallináceos negros de todas las teorías y sofismas hay que dejarlos en las jaulas del olvido hasta que cambien de plumaje y vengan con un corazón filántropo henchido de amor de paz justicia y caridad a luchar por el bien de la humanidad tú estás dejando de ser gallináceo estás cambiando de plumaje porque estás observando la barbarie estás mutando tu conciencia te estás convirtiendo en el ave fénix que revive de las cenizas para volverte un servidor de la humanidad sigue observando a ese salvaje muy próximo todavía a la animalidad que cede al instinto del bruto devorando a su semejante es sin duda menos culpable ante Dios que el tirano civilizado que comete injusticias implanta esclavitud y destierro la podredumbre moral de los jerarcas y la ignorancia de las masas fermentadas por estúpidos fanatismos han sido y serán la causa de esta agonía interminable ya has identificado en estos momentos en tu observación una de las causas la mentalidad agresiva egoísta y materialista no se reduce solo a un país sino a muchos que tienen hombres que odian a los demás porque pertenecen a distintas razas o credos sigue viajando observa esas sociedades que se están equivocando y se siguen equivocando vuela cada vez más alto piensa cada vez más alto porque el nivel de raciocinio se te está implantando eres un ser mejor que está identificando la misión en ese mundo lleno de bárbaros en ese mundo lleno de razas y credos en ese mundo lleno de confusión y donde quiera que haya exageración maniática y deformación mental donde haya fanatismo odio racial o religioso donde solo se tenga fe en la violencia y haya codicia nacionalista allí existen fuerzas negativas oscuras pero que no te van a hacer daño si tú eres claro ser de luz ve a través del tiempo vamos a esa segunda guerra mundial mundial y evaluemos un poquito donde la enfermedad de los fanáticos nazis llegó a la cumbre de la fermentación psicológica más degradada convirtiendo a ese desdichado pueblo en una guarida de lunáticos criminales solo por seguir a un demonio encarnado que lo miraban como un dios no no más que una sombra fatídica de las tinieblas con fuerzas poderosas populares y fanatizadas y engañadas con sus palabras en donde no estaba la verdad sino la mala fe el crimen y la traición con su pueblo estos tenebrosos son más peligrosos que una serpiente venenosa por consiguiente la retribución kármica no descendió únicamente sobre Alemania sino también sobre muchos pueblos la humanidad debe aprender por medio del sufrimiento lo que se niega aprender a través de la reflexión y la razón pero tú ser de luz que sigue esta meditación guiada aprendes de la reflexión y la razón porque quien está en este momento evaluando el mundo es tu espíritu a través de las palabras del espíritu a través de su viaje astral a través de su evolución todavía no ha aparecido ningún enviado que pueda brindar felicidad con sus ideas a la humanidad pero si llega la humanidad no lo acoge por seguir a tanto mentiroso que no le da más que lágrimas y sufrimientos y los que han llegado no les han dejado terminar toda su misión porque no conviene seres de luz que despierten otros seres de luz pero el ser de luz que tiene conciencia como tú como yo y como otros muchos no les interesa el cambio de los pueblos sino el cambio individual que influencia a los pueblos si tú cambias para bien como ser de luz otros te reconocerán y te seguirán no importa llegar a arreglar toda la tierra como la estás observando sino que tú estés ahí como ser de luz para los que te necesitan siguen observando esos pueblos de la tierra que tienen que sufrir al desengaño de las cosas pequeñas para poder comprender las grandes tenemos que comprender los errores por sí mismos puesto que la mejor enseñanza proviene de la amargura adversa todos y cada uno de nosotros debemos recoger la senda del dolor tanto como la del placer la de las dificultades así como la del goce este estúpido drama mundial que se está desarrollando delante de nuestros ojos cada vez más oscuro ha desempeñado un papel especial establecido por el destino kármico colectivo que los pueblos hayan merecido causa y efecto verdad tan inigualable ley universal que tenemos que tener presente que pensamos que hacemos y que sentimos para no ser del colectivo kármico toda guerra se cumple en tres diferentes planos primero primero el técnico que implica el uso de armas físicas segundo el mental que incluye el choque de ideas intelectuales y tercero el moral que involucra el encuentro de fuerzas kármicas pero esta guerra ideológica y material es única y no solo se ha peleado en estos tres planos sino también en un cuarto plano más es una lucha contra espíritus invisibles del mal y tú en este momento los estás viendo desde el espíritu en ese viaje que estás haciendo introspectivo en la tierra y prospectivo en la misma ves espíritus que luchan contra espíritus invisibles del mal pertenecientes al alma y al destino de las multitudes que habitan el planeta de la más baja estofa sabemos por fuentes antiguas que existe un gran continente hundido bajo las aguas del gris océano atlántico donde está enterrada una desarrollada civilización que ha desaparecido a la vista del hombre las tradiciones de las enseñanzas ocultas también lo afirman mencionando además una vasta guerra transcontinental que dividió los atlantes en dos bandos algunos creen que la guerra mundial que precedió a la destrucción de la atlántida fue ocasionada por una bomba atómica de alto poder antimateria similar a las que se están construyendo en la actualidad y que el hundimiento de la Lemuria y de la atlántida fue ocasionado por dos poderosos asteroides de gran tamaño o lunas gigantescas en este momento tú estás descubriendo una información que nunca quizá hubieras accedido por tu consciente si no accedes por tu mente por tu espíritu y por tu meditación guiada siente ese gozo porque estás aprendiendo estás informándote y estás purificándote para el bien de la humanidad contempla la tierra contempla a esos espíritus que han ayudado contempla esa guerra espiritual y contempla a los que siempre han ganado que son los espíritus de luz sigue observando esa información de la guerra de la atlántida que se te está dando como las que hemos visto en el pasado como en el presente no son más que las fuerzas del mal y del bien por el dominio de la vida interna y externa de la humanidad la humanidad colectiva siempre tiende a manifestar periódicamente sus peores características y antes de manifestarse las mejores pues aquellos egoístas de pensamientos interesados inteligencias no desarrolladas o intuiciones dormidas no pueden comprender la más profunda y oculta significación de las actuales guerras como tampoco que se trata más bien de una guerra positiva y negativa de las fuerzas de la luz y la oscuridad mejor dicho del bien y del mal pues de los resultados surgirá para mejor o para peor el destino cultural religioso o material de la humanidad en los tiempos venideros observa y aprende según ciencias ocultas se dice que existe alrededor de nuestro planeta poderosas fuerzas negativas de la escoria más baja y degradada del mundo espiritual sus habitantes son malignos perversos y falsos de estas poderosas fuerzas del mal Hitler y sus ejércitos recibían sus inspiraciones de esta corriente o poder mental el Führer mantenía frecuentes comunicaciones en sus desdoblamientos secretos o semitrances con las fuerzas del mal de lo invisible que le daban inspiración como orador o por medio de la palabra inyectaba y arrastraba a todas las almas débiles fanáticas y degradadas moralmente para llevarlas al fracaso y a la misma muerte muerte espiritual y tú estás en este momento también siendo no arrastrado sino estás a través de la reflexión encontrando la luz para estar en contra de todas esas energías malas de todos esos espíritus que degradan a la humanidad podemos ver la lucha de estas dos fuerzas de la oscuridad que trabajando a través de Hitler han buscado someter las mentes de los hombres por medio de la violencia a un terrible molde siniestro pero los intentos de Hitler tenían por objeto asegurar el dominio de la tierra impidiendo la evolución física intelectual y moral de la humanidad los gobiernos totalitarios han procurado esclavizar y pervertir a sus instrumentos convirtiéndolos en instintos materialistas y salvajes el drama el drama mundial que hoy se está cumpliendo y que es único en su más profundo significado se debe a que los poderes que trabajan a favor de la oscuridad la ignorancia y el mal y los poderes que nos impulsan hacia la luz la sabiduría la bondad la caridad y el amor están librando de nuevo su eterna lucha toda persona almante del bien como tú de la paz y la justicia debe tomar parte en esta sagrada y eterna lucha que ofreciera menos libertad menos justicia menos gratitud menos verdad menos amor como la vemos hoy y no merece nuestro apoyo pues resulta un insulto en nombre del progreso y un atropello en nombre de la justicia los que están en el mal pregonan ayuda y no ayudan pregonan justicia y no hay justicia por lo tanto tú que a través de esta meditación guiada transmutas y te conviertes cada vez en más perfección con tu ejemplo con tu lucha interna con tu verdad que ilumina estás ayudando y estás retirándote de ese terror del tiempo y temprano y te estás retirando de esa crueldad como sendero hacia la paz permanente y entiendes el camino hacia el bienestar el gileriano él sí estuvo en el terror del tiempo y la crueldad como sendero hacia la paz permanente pero no es el camino hacia el bienestar es una creencia sustentada por quienes comienzan por engañarse para terminar engañando a los demás no es posible recoger el fruto de felicidad humana del árbol de la brutalidad nuestro mejor camino puede encontrarse por medio de los pacíficos cambios de la generación moral y si los pasados errores son remediados construirán la base de la vida mejor si los pueblos ciegos permiten que esos males crezcan y empeoren admitiendo los pasados errores son remediados constituirán la base de una vida mejor y si los pueblos ciegos permiten que esos males crezcan y empeoren admitiendo así la desaparición de nuestra alardeada civilización moderna con las armas mortíferas que es lo que tenemos que evitar en el abismo se hundirán este viaje tan extraordinario que tú estás siguiendo y que está terminando en este momento te llena de felicidad de conocimiento de verdad ya has conocido una parte bárbara de la conducta humana no importa si tú has participado lo que sí importa es que estás evolucionando en este momento estás cambiando y estás ayudando a que la historia de la humanidad siga otro curso lento pero seguro y tú en tu individualidad te sientes libre en paz y lleno o llena de virtudes ya viste esa tierra tan oscura tan oscura llena de humanos donde estás lleno de desequilibrados tú en tu equilibrio de ahora en adelante volverás a tu cuerpo con nuevas concepciones nuevos sentires nuevos haceres nuevas emociones que ayudan a sanar que ayudan a sanar al mundo intenta ya salir de la tierra en espíritu y lleva todo el amor de aquellos que están abajo sufriendo y ahora ese amor llega encarnado a tu nuevo ser te vas acercando cada vez más y más a tu cuerpo ya entras a tu cuerpo te sientes tan bien que todo lo harás de ahora en adelante al prójimo para cumplir tu misión sigue durmiendo y este sueño se repetirá muchas veces y tu cuerpo y tus células sufrirán un cambio tan extraordinario que la salud te acompañará que tus buenas acciones se harán por tu voluntad y tu felicidad se acrecienta hacia los demás y el servicio hacia los demás se activa duerme lentamente todas tus facultades son cada vez superiores agudas y todo tu cuerpo celular lleva una información de salud total tus enfermedades en la medida en que tú seas el bien se acabarán porque la enfermedad no es compatible con el bien la enfermedad es un ser que nos ayuda a despertar por lo tanto la dejas ir y se le agradece por ayudarnos a despertar todas las noches dormirás profundamente y en este momento continuarás profunda o profundo y al escuchar mi voz te sientes bien y seguirás aprendiendo porque tú lo deseas se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia y desde tu espíritu sigue durmiendo y continúa tu bienestar éxito y mucho amor y muchas gracias por darte la oportunidad de ser mejor y mejor buenas noches gracias